El blanco caserío por excelencia, cuna de Blas Infante, padre de la patria andaluza. Encaramado a un macizo de roca caliza, con un trazado de calles estrechas y empinadas, y miradores que ofrecen espléndidas vistas. Referente turístico de la Costa del Sol, con extensas áreas boscosas y hoteles con encanto, que hacen las delicias del visitante. Con un rico patrimonio paisajístico, promotor de todo tipo de actividades en contacto siempre, con la naturaleza. Dotado de modernas instalaciones, de entornos privilegiados, donde practicar el gol. Con más de dos kilómetros de litoral, donde disfrutar de deportes acuáticos. Costero y serrano. Casares, Balcón de Málaga. Cobras, Balcón de Málaga. Gracias.